Hoy voy a realizar una cirugía de corrección de nariz, que es una rinoplastia. ¿Cuánto tiempo llevas a operar en el seminario? El 18 va a ser un mes. ¿Un mes? Sí, un mes. Vemos cómo resaltan los ojos. ¿La gente tiene miedo a ver si duelo o no duelo? ¿Es dolorosa la cirugía? No, bueno, ese era mi miedo. El tema a sentir, a sentir alguna anima, algún martillazo, es nada. Pero nada, no, no. La verdad es increíble. Y después tampoco. La verdad que ni tomé cuprofeno, nada. ¿Qué me contabas de la gente? ¿Todos los cambios? No, la verdad que no. Partió una semana de trabajo, sin contar que me desarras cirugía. Y cuando volví, bueno, no tenía flequillo, me hice flequillo. Y me miraban y me decían, ay, ¿tú qué egoísmo el flequillo? Dice, te arriscas, mira acá. Me asime. No, me PM. No, me AM based. Gracias por ver el video.